¿Usted qué piensa de Uribe? No, pues que nos deje descansar, qué maravilla, no verlo más. Es que si un presidente colombiano no hablara, no atropellara el idioma, no atropellara la moral, pues hombre, que se mantuviera en la sombra, hiciera lo que hiciera, como los jerarcas chinos, pues por lo menos nos evita el desagrado de su presencia, el desagrado de su presencia inmoral, y de su palabrita inmoral. Qué bueno que descansemos de este, ahora vendrá otro granuja a reemplazarlo. Pero, igual que a lo peor, da lo mismo, ya es muy difícil que encontremos peores. Yo creo que estamos llegando al tope de la bellaquería de la clase política colombiana. Pásele revista a esta gentuza que está aspirando ahora a presidir el destino de 44 millones de personas, sin tener más mérito que el de haber estado pegados toda su vida de la UBRE pública. Repáselo si verá. Pero quiero volver atrás, maestro, quiero volver atrás. Usted dice que el presidente Uribe ha atropellado la moral y el idioma. ¿Por qué? Hombre, el idioma, pues oígalo hablar, oígalo hablar, o es que usted está, ¿a quién cree que está oyendo hablar? La moral, este es un hombre inmoral, es un hombre que invoca el nombre de Dios, que invoca el Espíritu Santo para decir que lo ha liberado de la FARC, que invoca la Virgen Santísima. Pero, ¿cómo es esto? El caso es cura. No lo elegimos como cura, lo elegimos para que, como un gobernante civil. En Colombia hay libertad de cultos y libertad de pensamiento y libertad de religión y de no tenerla. Él es presidente también de los ateos, que tiene que estar engañando al país, a un país que ha sumido en la vileza y en la ignorancia como ninguno antes. Porque Colombia nunca ha estado, nunca ha sido tan inculta, ni ha estado en tal desastre de todo orden. Social, social, económico, cultural, moral, espiritual, como con él. Y deje su pasado turbio, su pasado turbio en Antioquia. Pues él es el fundador de las convivir, que son el germen de los paramilitares de aquí, el monstruo que se le fue de las manos. ¿Por qué lo sacó así, si los delitos que cometieron en Colombia eran delitos contra la vida de los aserrados con motosierras y asesinados? No eran los delitos del narcotráfico que son los que le mandó a responder en los Estados Unidos. Ellos tenían que responder a por los delitos contra la vida en Colombia. ¿Por qué lo mandó para afuera? ¿Qué es lo que había ahí? A ver, dígame.